Hola a todos, hoy os traigo este look que bueno es como veis en el título con la paleta Chocolate Bar que la verdad es que la estoy utilizando mucho y me está gustando muchísimo ha dejado un poco apartada la Naked 3 porque es que como tiene más variedad de color la verdad es que se puede jugar mucho más con ella y me tiene enamorada creo que os la recomiendo antes que la Naked 3, totalmente, creo no, os la recomiendo antes que la Naked 3 sobre todo si tenéis alguna otra Naked que al final son un poco neutrales pero con esta se puede jugar mucho y me está encantando así que sin más os dejo con el look, ya veréis los labios, estoy enamorada de este labial no hago más que mirarme, que bonito es lo he dicho, os dejo con el look completo, con el paso a paso y espero que os guste y os dejo en el blog una entradita de la paleta con swatches y demás que os lo he dicho tres veces a lo largo del vídeo pero bueno para que no se os olvide y os paséis por la web chao voy a comenzar aplicándome el tónico, el tónico y loción de Benefit me está gustando mucho, llevo ya como dos semanas utilizándolo así cada vez que me maquillo de bastante continuado y no es tanto un tratamiento sino más bien es para el momento de maquillarte es como que prepara la piel y realmente se nota después el maquillaje mucho más asentado me dura mucho más, o sea no noto que luego se me vaya perdiendo por partes a lo largo del día realmente creo que es un complemento perfecto para cualquier base de maquillaje como para preparar la piel y me está sorprendiendo muchísimo además que bueno como os comenté en el vídeo de compras en el que os lo enseñaba por primera vez, creo recordar huele genial, pero genial entonces es realmente agradable continúo con el Professional de Benefit pues bueno un poquito en las zonas de poro para unificar la piel y que se me quede bastante lisita para después el maquillaje es cierto que ya no lo estoy utilizando tanto porque os lo contaré de verdad en cuanto pueda porque estoy un poco a patacaballo con los vídeos me ha cambiado mucho la piel ya no la tengo tan grasa ya no me salen tantos brillos por lo tanto ya no estoy utilizando tanto este tipo de productos pero bueno realmente el Professional aunque no sea solo para el brillo sino por como unifica toda la piel y reduce el poro pues la verdad es que me encanta la base de maquillaje que voy a utilizar hoy es la Face & Body de Make Up For Ever que me encanta en el tono 20 y nos siga bastante y nos sigan exactamente nos sigan exactamente y nos sigan exactamente veis que queda muy ligera que tampoco es que sea muy cubriente pero lo justo para unificar el tono de la piel como corrector voy a utilizar el borrador que se llama así, el borrador es el de Maybelline y el tono que yo utilizo es el Light, el clarito lo difumino con la brocha 140 de Make Up For Ever y lo matizo con los polvos Razzle Sharp de Urban Decay y con la misma brochita con la 140 el rostro lo matizo con los polvos HD de Make Up For Ever y con la brocha 128 de Make Up For Ever también, a tope Make Up For Ever y bueno ya se haría el rostro vamos a pasar a los ojos que es lo que nos apetece ver un poco la Chocolate Bark aplico un poquito de prebase de párpados utilizo el Primer Potion de Urban Decay y este es el tono Eden que es el amarillo me gusta este porque bueno el otro es transparente pero este al ser amarillo me unifica todo el tono del párpado y así pues no sé me gusta más que me quede ya de esta manera que parece que ya está un poquito maquillado como si fuese como una sombra del tono de la piel me gusta más este que el transparente bueno pues aquí la tenemos aunque en el vlog tenéis una review completa con fotos con los swatches y todo todo, 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 todo he ido enseñándoos por Instagram algunas fotos que he ido utilizándola pero tampoco puedo ir grabando todos todos los looks porque no habría días a la semana para enseñaros todas las combinaciones posibles que hay con esta paleta es una pasada si la tenéis jugar con ella es que es genial voy a empezar con la sombra triple triple fudge triple fudge que es esta que es como un verde oscuro con muchísimo tono marrón voy a utilizar el pincel 227 de Zoeva que es este pincel para difuminar huele que alimenta la paleta es que la abres y te entra hambre voy a comenzar marcando la cuenca primero pequeños toquecitos con la misma posición en horizontal el pincel voy difuminando hacia los lados veis que dejo más cantidad de producto en el extremo que que en el centro o en la zona y además hacia el lagrimal dejo más intensidad aquí de esa manera ya he marcado toda la cuenca y ahora lo voy a poner plano y voy a seguir difuminando hacia arriba en pequeños movimientos circulares y como hacia adentro para ir haciendo un poco una forma ascendente hacia adentro cojo un poquito más de producto apoyo la brocha o sea es que no no hace falta más es que con esto es pigmenta una barbaridad repito el mismo proceso pero un poquito más arriba y ahora con la brocha en vertical termino de difuminar y ya voy haciendo como círculos más grandes hacia hacia la ceja el párpado móvil lo voy a maquillar con esta sombrita que también es como verdosa con mucho destello y es la Gilded Ganache desde el centro dejando toda la cantidad de producto y hacia abajo voy difuminando es preciosísima esta sombra bueno la verdad es que la paleta todo lo que la he ido probando estos días es preciosa me parece una pasada bueno no os lo he dicho pero el pincel que estoy utilizando ahora es el 239 de MAC vuelvo a la 227 de Zoeva voy a hacer un pelín de transición y voy a utilizar la sombra Milk Chocolate y después la White Chocolate chocolate y chocolate blanco como te va a dar hambre cuando te maquillas primero con la Milk Chocolate un poquito justo donde me había quedado antes con la difuminando digamos aplico un poquito y difumino y ahora ya con la White Chocolate y por el otro lado del pincel que es el que está limpio justo debajo de la ceja directamente difuminando voy a utilizar el lápiz Tarnish de MAC que es un verde oscuro y voy a maquillar todas las líneas inferior inferior superior todo y marco un poquito el eyeliner y lo difumino con la última sombra que he utilizado este es el pincel 15 de Nars tiene muchos años yo no sé si este lo siguen haciendo pero en Sephora tienen uno igual pues con la Guilde Ganache lo difumino saco así un poquito de pico lo dejo bien degradadito hacia el centro y me pego muy bien a la línea de pestañas sin matizarlo todo para no quitarle la potencia del verde simplemente lo difumino en los extremos y lo mismo en la línea de pestañas no matizo la línea de agua sino que difumino la línea de pestañas para que se quede más integrado utilizo el pincel 223 de Zoeva este redondito y la sombra Milk Chocolate y ya pasaríamos a las pestañas voy a estrenar porque este vídeo también me pudo estrenar mi riza pestañas de Kevin O'Coin Kevin O'Coin el de Kevin os dejaré la caja de información o en el blog que estará en la caja de información donde lo he comprado que me lo he comprado con mi amiga Esther para compartir los gastos de envío y estaba deseando utilizarlo porque le vi la comparación a Makeup Zone y es que tiene toda la razón abre muchísimo más que el de Sugemura e incluso para maquillar a otras personas pues me parece mucho más cómodo es que se me pone la mano por delante así veis tiene muchísima más apertura y vamos a ver qué tal se porta ojo es que habrá un montón la verdad qué sensación es que es genial porque te coge toda la pestaña y con el de Sugemura tienes que ir como por partes pues la levanta que a gusto muy bien muy bien como si él me escuchase yo le doy ánimos y le digo que hace muy bien su trabajo voy a utilizar que yo que sé he rescatado esta máscara que la tenía más como para estar por casa y me la he vuelto a traer al tocador la Better Than Sex de Too Faced y me está encantando por temporadas ya sabéis para las cejas con el Mahogany de Bobbi Brown maquillo solamente lo que son las pequeñas calvitas que tengo en el nacimiento de la ceja aquí al principio solamente un poquito con el pincel 274 de Make Up For Ever difumino bien ese lápiz y lo dejo con la forma del nacimiento de la ceja las peino y termino de maquillarlas con el Gimme Brow Gimme Brow este es el tono medium deep es de Benefit y me gusta esta combinación porque consigo tapar bien las calvitas pero que luego el pelo no parezca pues eso una ceja maquillada este producto realmente potencia solamente el pelo sin manchar la piel entonces me da la sensación de que queda como bastante natural dentro de que es marrón queda bastante natural y me gusta mucho porque al final si he estado utilizando una máscara de estas transparentes es que al final se ensucian y da un aspecto de sucio a la ceja y eso no me gusta nada y este no se me va me está yendo genial y lo voy probando y de momento con esta combinación con el lápiz me gusta se ve que están maquilladas pero sin notarse muchísimo y me gusta mucho eso bueno voy a pasar a contornear el rostro y esto no es mío esto me lo ha dejado Alejandra para que lo pruebe porque la verdad es que es una inversión y quiero probarlo antes de decidirme a comprarlo ella tiene aquí los Candelite y el y el contorno de de Kevin me lo ha dejado para probarlo en mí pero ya sabemos todas lo que va a pasar ¿no? cuando lo pruebe pues eso voy a estrenar una brochita que me compré también ayer bueno esta es la 150 de Mecca Forever es de colorete pero como veis es muy pequeña y me parece muy precisa para marcar bien y contornear bien el rostro en comparación con la de MAC la tengo sucia pero bueno para que veáis el tamaño la de MAC es la 168 si no lo leo mal veis es mucho más chiquitita y mucho más compacta entonces me da la sensación de que está genial para definir mejor el rostro bueno esto pigmenta un montón que ya lo pude comprobar ayer y marco justo abajo del pómulo me gusta todo me gusta el contorno me gusta la brocha madre mía que peligro es que me parece que se integra super bien en la piel no se ve marrón no se ve naranja no se ve como otros contornos que es como muy artificial realmente parece un sombreado natural del rostro me parece increíble el tono es un acierto es que es como grisácea entonces se integra muy bien parece una sombra real este va a caer seguramente de la página en la que os dejo en el blog que he comprado el el rizapestañas porque tienen de todo en esa página es otro peligro entorno también un poquito la nariz por probarlo del todo bueno pues me gusta un montón muchísimo sobre todo pensando en ahora como va a quedar con el colorete integrado y demás me parece estupendísimo de la paleta sugar de slick voy a utilizar este colorete es el de merara y voy a utilizar una brocha tipo yachillo muy poquita cantidad lo que voy a hacer es integrar un poquito el contorno en el rostro muy sutil voy a utilizar este colorete que es nuevo de Make Up For Ever es el número 210 y son los coloretes en crema quiero probarlo porque siempre he sido un poco negada para los coloretes en crema me parece que siempre se cargan un poco el resto del maquillaje y este me han dicho que se puede aplicar perfectamente una vez la piel está ya matizada y que queda después efecto polvo así que vamos a ver que tal es este tono es un rosita como muy baby doll así es muy bonito y lo voy a dar en la zona de la manzanita pero como siempre os digo un poco más abajo y un poco más hacia afuera para que no tenga aquí dos pelotitas rosas entonces si sonreís y sale la manzanita yo lo hago más bien abajo y a la derecha a la derecha o a la izquierda depende del pómulo que sea pero más bien bajito para terminar de integrar con todo esto que sea por aquí aplico con un dedo y difumino con el otro que no lo he dicho se seca súper rápido pero la verdad es que queda muy bien integrado el caso al final es probar probar cosas en en los vídeos y vais viendo ahí mi reacción y mi cara de flipada madre mía pasa los labios y voy a utilizar este gloss mate de Sephora lo he estado viendo por todas partes porque están diciendo que es un clon del dragon girl y como yo no tengo el dragon girl pues he dicho este sale más baratito también lo estreno este es el tono 03 no sé si lo veis es muy chiquitito es el 03 voy a hidratar un peli en el labio guau que bonito la coge con un pincel y lo voy a dejar bien perfiladito y lo voy a dejar que bonito es precioso veis que queda mate que es es muy elegante el mate pero tiene una textura como vamos no parece un labial mate como los de Rirri por ejemplo que te dejan el labio ahí cuarteado no 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 y hace los dientes blanquísimos madre mía vaya cierto me encanta os lo recomiendo bueno y voy a aprovechar ya que tengo aquí esta joya voy a probar también el iluminador que creo que va a ser un error probarlo voy a utilizar la brocha de Bidelium Tools la 945 y a ver que tal los Candelite solo apoyo la brocha porque esto tiene pinta de pimentar un montón joder no lo tenía que haber probado ahora quiero los dos y quiero hacer este apaño esto es ideal madre mía pues bueno hasta aquí llegaría el maquillaje de hoy de verdad me está encantando la paleta de Too Faced yo espero que la vayan reponiendo y incluso que se quede fija que bien huele os dejo una reseña en el blog como os digo con fotos con los swatches y demás es que es preciosa tiene unos tonos chulísimos me encanta los marrones son preciosos y como tienen ahí ese destello es que queda de bonito y bueno pues así veis un poco como queda el look y nada más si tenéis algún vídeo con esta paleta no sé si se pueden poner como vídeo respuesta creo que ya no pero bueno dejadlo en comentario para que podamos verlo todas y bueno que a mi también me apetece ver otros looks si tenéis el labial comentármelo porque yo he llegado bastante tarde a conocerlo pero madre mía que bonito es que bonito bueno en general si tenéis cualquiera de los productos que he enseñado si queréis contarme alguna cosa pues ya sabéis me dejáis un comentario espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.